El primer invitado, señoras y señores, Mr. Jordi Martí. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Al lado de Jordi Martí, para echarnos una mano con la entrevista, vamos a contar con José Ignacio Pérez Mondragón. Muy buenas tardes, José Ignacio. ¿Qué tal, Paul? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jordi. Jordi Martí, primer invitado. Vamos allá, el tuberano, que juega, como ya todos conocen, después de vencer en casa al Toledo, nos toca ir a jugar el partido frente al Sariñena, un partido en el que parece que va a ir bastante gente a verlo. Todo esto lo vamos a contar aquí. Ya saben que los partidos, José Ignacio, los pueden escuchar en esta emisora, ¿no? Todos. Efectivamente, allí estaremos nosotros, como en tantos otros partidos, estaremos en Sariñena y vamos a ver si el tiempo se porta bien. La verdad es que hoy el día está como bastante desagradable. Y eso, a ver si se dan las condiciones mínimas para mañana poder jugar el partido en buenas condiciones. Genial. Esperando también la participación de los oyentes, si lo desean, a través de arroba Radio Tudela, Twitter, Facebook, lo pueden hacer en directo de 3 a 4, no así en el programa reeditado de 7 a 8. Jordi Martí, al otro lado del hilo telefónico, una pequeña descripción, José Ignacio, de este delantero del Club Deportivo Tudelano. Bueno, pues un goleador, cuando estábamos en tercera división, máximo goleador, pues uno de los, recordaremos siempre para la historia, quedará el 4-0 al Catarroja. Segunda división B, primera temporada, José María Lumbreras, distintos métodos de trabajo, mucho más esfuerzo, mucha más presión, más sacrificio para el equipo. Luego llegó Juan Carlos Beltrán, algo más de lo mismo. Y con lo que estamos viendo por ahora, con Manis Mandiola, pues yo creo que de la misma manera. O sea, mucho trabajo físico y, bueno, a buscar las oportunidades. Y en eso se está, ¿no, Jordi? Sí, bueno, en eso se está, ¿no? En, bueno, sobre todo lo que ha dicho José Ignacio, ¿no? Trabajar para el equipo, intentar, pues la gente que estamos allá arriba, a generar, pues, ocasiones de gol y, y si tenemos la suerte de tener alguna, pues intentar materializarla, porque, pues en esta categoría, la verdad que es bastante complicado tener ocasiones y, y bueno, hay que, hay que intentar, pues, afinar lo máximo posible. ¿Qué celebración más bonita, la del pasado fin de semana? ¿Qué gol se podía escuchar en esta sintonía, la de Radio Tudela? Y los más de mil aficionados que estaban en el ciudad de Tudela, ¿cómo se celebró ese 1-0 que se metía el gol y lo metía Jordi Martí? Jordi. Sí, la verdad que, bueno, era un, un gol muy importante para nosotros, porque, bueno, viniendo de Las Palmas, que no conseguimos ningún punto y, y bueno, llevamos una racha bastante buena, pues no queríamos que, que, bueno, que, que enlazar dos resultados, pues, negativos y, y bueno, sabíamos que si nos adelantábamos, pues el equipo atrás está, está muy fuerte y, y bueno, cuesta hacernos ocasiones y, y sabemos que si nos adelantamos, pues, pues, tenemos mucho de ganado y por eso, ya te digo, en pocas ocasiones que tuvimos, pues, supimos hacer un gol y, y bueno, luego, pues ya se vio, ¿no? Intentemos, intentamos manejar la renta, intentar salir en alguna contra y, bueno, no pudimos matar el partido y al final, pues bueno, la verdad que el equipo estuvo muy bien defensivamente y al final, pues mira, nos llevamos los tres puntos que ahora mismo, pues, no sabían, no saben a gloria. ¿Cómo se puede entender este, este cambio en el club deportivo tudelano? Bueno, a ver, también, es verdad que hemos empezado con mal pie con, con, con Juan Carlos Beltrán y, y bueno, nos han dado los resultados, hemos cogido una dinámica negativa, no, no, no perdíamos los partidos, pero sí que se nos escapaban en pequeños detalles y, y bueno, tampoco, tampoco creo mucho en la suerte, ¿no? Simplemente, pues, eh, Mandiola ha venido aquí, nos ha ordenado, nos, nos habla muy claro, nos, nos transmite mucha confianza, la, la gente confía, confía mucho en él y eso se luego se nota en el, en el campo, ¿no? Nos, nos motivan mucho, tanto él como, como Arriola, pues están muy encima de nosotros y, y bueno, eh, hemos enlazado unas victorias en, al principio, a segunda vuelta y, y bueno, parece que hemos cogido un poco la velocidad de crucero y a ver si, si podemos seguir ahí, sobre todo, pues, contra rivales de la zona de abajo como, como este, como este sábado, ¿no? Contra el Sariñena, pues intentar, pues hacer las cosas bien y, y bueno, estar lo más, lo más cerquita de ganar, como dice el míster, de lo, pues, lo más cerca posible. Habla Manix Mandiola, además sobre Jordi Martí. Sí, es de otras características, pero tiene una cosa, ¿no? Que es, tiene mucho trabajo y transmite al equipo, ¿no? Transmite ese, ese empuje, esas ganas y, y luego, luego, no es un goleador de, nunca va a ser pichichi, pero para este equipo es importante y hoy, a pesar de haber salido de una lesión y, y poco a poco iba entrando, ha llevado, hoy por necesidad, ha tenido que jugar y creo que, Jordi, para nosotros siempre ha llegado años siendo importante en todo el año y yo creo que este año, este año de temporada lo será también. Jordi. Bueno, pues la, pues bueno, ya se ve, ¿no? Él es un entrenador que, que confía en mí, ¿no? No, no, no es fácil porque justamente cuando, cuando llegó él, pues yo caí en la lesión, no, no he podido disputar casi minutos y, bueno, desde la primera semana que estuve, pues, disponible, pues, estuvo muy encima mío. Parece que, pues, confía en mí y, bueno, pues, en la primera oportunidad que, que he podido tener, pues, también he, he respondido, claro, a esto. Ahora hay que, hay que ir partido a partido e intentar, pues, demostrar cada domingo que, que, bueno, pues esa confianza, pues, devolvérsela en, en, con frutos, en trabajo, en, en goles, en, en lo que me requiere él como, como entrenador y yo intentaré, pues, ya te digo, semana a semana y estando un poco mejor porque, quieras o no, cuando llevas tanto tiempo parado, pues, pues, bueno, el cuerpo, pues, le necesita unas semanas para, para coger ese ritmo que, que requiere la, la segunda B, que, que sobre todo, como habéis dicho, es algo muy físico y, y es algo muy importante. Tiene que tener, tenéis que tener mucha confianza los dos, ¿no? Habla muy claro Mandiola sobre ti, ¿no? Dice que, que es muy difícil que Jordi Martí sea un pichiche en segunda división B. asume también el esfuerzo que estás haciendo, en fin, son cosas que, que hay que hablar muy claro, ¿no? Y Mandiola, yo creo que, que desde que llegó aquí las estás poniendo, ¿no, Jordi? Sí, bueno, es una cosa que, bueno, pues, supongo que el míster, pues, me habrá visto, él, pues, confiará en, pues, en, en, pues, en aptitudes que, que, que puedo tener. Él cree que no puedo ser pichiche. Yo, por ejemplo, confío mucho en mí. Yo creería que sí, ¿sabes? Pero, bueno, eh, yo qué sé, él, ya te digo, confía mucho en mí, y, y, bueno, yo solo, pues, intentar, pues, partido a partido, intentar, pues, eso, ayudar al equipo, sobre todo en la situación que estamos, pues, tenemos que ir todos, pues, remando hacia una misma dirección, y parece que él lo ha conseguido, y, y, bueno, ahí están, ahí están los números. Tampoco hace falta hablar mucho, porque al final, eh, el fútbol, lo que, lo que te pide son resultados, y, en este caso, los estamos obteniendo, así que, que esa es la, es ese, esa es la línea del camino, e intentaremos seguir así, y yo, pues, eh, unirme a mis compañeros y, y sumar. Y sumar todos y remar todos en este barco en el que se cree firmemente en el que el octubreano puede salvar la categoría. José Ignacio, vamos con tus preguntas que te apetecía comentar, preguntar a Jordi, mejor dicho. Bueno, eh, dos preguntillas, sí, lo primero, saber si estás completamente ya restablecido de esa lesión, esa la primera, y luego la segunda pregunta es que tengo, bueno, esa la decimos que hay andico ahora que no nos escucha casi ninguno de los oyentes, y es que alguien me ha dicho que, bueno, tenemos un entrenador con un carácter no autoritario, pero sí que deja su, su, su huella en los entrenamientos. En cuanto a la, a la primera, pues, la lesión sí que, que está ya, está ya curado, ¿no? Ya tengo mucha confianza, ya, eh, el primer partido, por ejemplo, en Baracaldo, que salió un rato, pues, la verdad que tenía muchas dudas, ¿no? A la hora de hacer un sprint o cualquier cosa, pues, eso, todo eso ya ha desaparecido. Ahora simplemente es recuperar esa, esa chispa o ese punto de forma en el que me haga competir al 100%. Está claro que al 100% no estoy, es difícil porque requiere, pues, minutos y, y de momento, pues, no he tenido muchos, es normal porque no, no, no ha habido partidos, y entonces yo supongo que partido a partido me voy a encontrar mejor. Bueno, en cuanto al míster, pues, eh, no sé qué decirte, yo tenía, ya te digo, me hablaron de él como que sería una persona muy autoritaria, muy dura, muy exigente, muy, y es exigente, bueno, por ejemplo, en, en, en el trabajo, pues, tiene unas ideas muy claras que nos intenta, pues, inculcar y, pero ya te digo, una persona, yo diría más, más campechana, muy alegre e incluso muy bromista. O sea, quiero que tanto a nivel táctico, a nivel, pues, de grupo nos está aportando mucho en cuanto al juego, pero también al, al estado de ánimo, ¿no? Porque hace que, que bueno, que en el entreno, pues, estemos todos muy contentos y alegres y, y bueno, transmite eso y la verdad que, que bueno, es de agradecer y el grupo, pues, también lo, lo necesitaba, ha cambiado mucho, ¿no? Hace, pues, ocho partidos, eh, entrabas en el vestuario y siempre ha habido una alegría en este vestuario, pero bueno, no es lo que es ahora. Ahora entras al vestuario y eso es una fiesta, entonces, eh, es verdad que también son los resultados, pero bueno, mucha parte de culpa son tanto, tanto el cuerpo técnico que ha venido como los que ya estaban, ¿no? Que, que bueno, nos transmiten eso y, y bueno, no más que autoritario, diría una persona que, 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 que bueno, tiene unas ideas muy claras y nos intenta inculcar y, y bueno, de momento la cosa, pues, está saliendo muy bien. Jordi Martí, por ahí finalizando, tendremos también, eh, a ver qué pronóstico nos hace para ese Sarillena Tudelano, que lo podremos seguir en esta sintonía, pero antes de finalizar, tenemos, como sabes, estamos haciendo todos los fines de semana preguntas sobre el reglamento, además con premio, y si algún oyente le apetece participar, solamente tiene que escoger su opción adecuada, los jugadores, además hay muchos que participan, lo pueden hacer también vía Twitter, además Jordi Martí, uno de los jugadores más, eh, que le gusta estar activo en las redes sociales, pues lo puede hacer. Jordi, la pregunta la hace Manolo Sorio del Comité de Árbitros de Navarra. Vamos a ver, Manolo. ¿Cuándo está el balón en juego al ejecutarse una falta? A. Cuando es tocado y da una vuelta entera sobre sí mismo. B. Cuando es tocado y se mueve. C. Cuando es tocado. Jordi Martí. Yo diría que cuando es tocado. O sea, la respuesta número C. No tiene que dar ni una vuelta ni moverse, solamente en cuanto se toque un pelín ya está el balón en juego, ¿no? Bueno, se tendría que mover un poco, ¿no? Sí, debería moverse un poquillo, ¿no? Creo yo. A, B. A, B. No creo. Ah, vamos, te la repito. Diría la B, diría la B. B, bueno. La B. Jordi Martí nos dice la B. José Ignacio, para finalizar. No, simplemente reforzar un poco las palabras que siempre dice Manix, y es que los veteranos, no de edad, sino veteranos de veteranía en el campo, como es el caso de Jordi, pues son los que tienen que tirar del carro. Sí, bueno, ya te digo, yo creo que todos los jugadores suman en cuanto, porque al final sí que es verdad que igual él está apostando por gente más experimentada o que lleva más partidos en la categoría, y como dices tú bien, esta gente tiene que tirar del carro, pero la gente joven que está el día a día subiendo los niveles de los entrenos y hace que compitamos entre nosotros, también es verdad que nos está ayudando mucho. O sea, tanto la gente que está ahora mismo participando, como la gente que no está teniendo la suerte de tener minutos en este momento, pues todos están sumando. Sí que es verdad que, bueno, pues estamos en una situación que no podemos dejar escapar ningún minuto, ningún partido, ningún punto, porque es una situación crítica. Ahora estamos bien, pero en dos partidos puede volver abajo. Pues él tiene esa manera de pensar y, bueno, pues ahí estaremos. Yo está claro que cuando salga al campo, pues intentaré hacer el 100% de lo que pueda. Entonces, si cada uno da su 100% y pone sus cualidades a disposición del equipo, yo creo que, bueno, tendremos mucho de ganado y podremos ir sacando partido a partido. Gran compromiso el de Jordi Martí. ¿Qué pronóstico realizas para el Sarin y Natudalano de este próximo fin de semana? Que podrán escuchar aquí en esta sintonía en Radio Tudela con José Ignacio Pérez Mondragón. Jordi. Pues, a ver, no soy muy de pronósticos, pero intuyo que va a ser un partido muy complicado. No creo que haya muchos goles y, bueno, esperemos que caiga de nuestro lado y un 0-1 en alguna estrategia. Por ejemplo, un gol de Marcos, que me gustaría mucho, que lo aprecio mucho y ojalá meta gol. Pues, un 0-1 gol de Marcos. Perfecto. Pues, por nuestro aporte nada más. No sé si quieres decir algo más a la afición, algún saludo, lo que consideres, Jordi. Pues, nada, pues, nada, animarles a que, bueno, domingo a domingo, pues, si gana el equipo, que estén como siempre ahí, pues, animándoles, que nosotros, pues, siempre lo hemos dado, tanto en la primera vuelta como en la segunda, aunque la gente crea que no lo hemos intentado en la primera vuelta. No es así, ¿sabes? Siempre ha estado este equipo haciendo todo lo posible para que ellos luego vayan el domingo y se lo pasen bien. Y, bueno, solo decirles que, bueno, seguiremos adelante, intentar cada partido ganarlo y que disfruten de aquí a final de temporada, pues, de este grupo, de este equipo, que vale mucho. Gracias, Jordi. José Ignacio, gracias también. Un saludo. Buenas tardes y nos escuchamos mañana a partir de las cuatro en el programa Goles. Así es. Gracias, Jordi. Gracias, José Ignacio. Hasta mañana.